Red Jalisco está presente en más de 7.000 escuelas. Gobierno Jalisco, en su cuenta de Twitter oficial, asegura que la conexión a Internet gratuita es un derecho y con este servicio disponible en los planteles educativos, se potencializa el acceso a Recrea Digital, Recrea App y recursos didácticos. Se puede conocer más en red.jalisco.gov.mx Noticieros Teleurban